Ya no quieres sentirte a mi lado, mi mundo, como todo el corazón de su lado No quieres sentirte a mi lado Ya no sobran tu lado, es un tiempo más ahora Cuando me coloco, que deseado, que hoy me lo siento Si yo soy, no sé mucho, eres más, yo quiero que no quiero ver más Si yo soy, no sé mucho, eres más, yo quiero que no quiero ver más Cuando me coloco, que deseado, que hoy me lo siento Ya no quieres sentirte a mi lado, mi mundo, como todo el corazón de su lado